Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición, esta segunda semana de Nexos, este ciclo de entrevistas por Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y hoy, otra vez, una fecha no sirve de excusa para abordar determinada temática, en este caso, hoy lunes es el Día del Árbol y por eso estamos en diálogo con la profesora Antonia Ollero, quien es docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales y doctora en Ciencias Biológicas. Profesora, ante todo, consultarle, tomando esta fecha como excusa, el Día del Árbol y la referencia al bosque nativo en general, ¿cuál es la importancia del bosque nativo? Desde el punto de vista biológico y también social, por supuesto. Bueno, en general, el bosque, y en particular el bosque nativo, es de importancia por todos los procesos ecosistémicos, o sea, los servicios ecosistémicos que nos brindan, ¿no? Servicios como recargar las napas de agua, filtración, purificación del aire, fijación del dióxido de carbono, provisión de recursos naturales como leña, frutos, de sostén de la fauna y de una cantidad de organismos impresionantes y como sistema, todo lo que sea recursos naturales, ¿no? Claro. Es de suma importancia como formación, como ecosistema grande, pero en particular, bueno, uno reivindica el árbol como un elemento fundamental de ese tipo de sistemas. Pero el monte, el bosque, ¿no es solo árbol? No, no es solo árbol. ¿Qué hay allí? Es vida en general, o sea, es lo que sostiene esa formación. No solamente árboles, sino arbustos, hierbas, fauna, de todo tipo, aves, reptiles, mamíferos, otro tipo de organismos, hongos, líquenes, musgos. La biodiversidad que sostiene es muy amplia, muy grande. Profesora, en cuanto a la situación del bosque nativo en nuestra provincia, tenemos algunos datos que hemos tomado de un artículo de su coautoría. En Córdoba, los bosques nativos, con diversas formaciones y características, ocupaban hace un siglo el 70% de la superficie provincial, alrededor de 13 millones de hectáreas. En la actualidad, alcanzan a cubrir menos del 10% y de las cuales unas 400.000 hectáreas corresponden a bosques en condiciones similares a los originales. ¿Estos datos son correctos? ¿Cómo se determinan esos datos? Bueno, esos datos son correctos y ya están desactualizados. Claro. Hay datos más actuales y esa cifra de... se reducen a una pérdida... la pérdida continúa, entonces se van reduciendo la disponibilidad de los bosques nativos en condiciones de pristinidad, o sea, en condiciones originales. Se puede llegar a esas cifras de 500.000 hectáreas, pero con formaciones ya con distintos estados de degradación. Cuando recién hablaba de que el bosque es vida, no solamente la diversidad que les mencione, sino también está asociada a las condiciones sociales, o sea, a grupos de personas, o sea, al hombre en sí que vive del bosque y que está en relación directa con el mismo. Que al haber una pérdida de esa masa boscosa, también hay una pérdida de las posibilidades de esos asentamientos urbanos. ¿Y cuáles son las consecuencias de la pérdida, entonces? Y las consecuencias son ambientales. Indudablemente, se ve reflejado en procesos ambientales como erosión, pérdidas de suelo, degradación de la disponibilidad de agua, falta de agua en distintas poblaciones, pérdida de la diversidad. O sea, con la pérdida de bosque caemos en todas esas situaciones. Y la pérdida es no solamente por la desaparición total, sino por la fragmentación que muchas veces se hace para hacer complejos turísticos, o para hacer lotes de cultivos, o por lo que... el otro tipo de cambio de uso, o sea, el otro tipo de aprovechamiento que se le puede hacer al suelo. ¿Y cómo se hace, cómo se determina estos datos, esta deforestación, estos...? O sea, la pérdida de la masa boscosa se viene monitoreando desde hace muchos años por una ONG, que es de donde generalmente tomamos los datos más fehacientes, que es Huira, Paraguay. Pero también hay relevamientos que se hacen, los que trabajamos en este tipo de formaciones, vemos cuando comparamos con lo histórico cómo van desapareciendo, de año a año. También la Secretaría de Ambiente... Bueno, la Secretaría de Ambiente tenía una oficina y con un grupo de gente destinado al monitoreo, de lo cual en este momento está prácticamente desmembrado, por ese lado no tenemos datos oficiales, por nación puede haber algo. Pero siempre tenemos registro por lo que se hace en las distintas universidades, la gente que trabaja en este tipo de formaciones. Hablamos de la provincia de Córdoba, ¿hay situación similar en otras provincias, una generalidad en todo el país? Sí, sí. El problema es a nivel país, es un país que realmente ostenta la mayor tasa de deforestación a nivel mundial, a pesar de que sabemos que todo superficie terrestre, todo lugar, digamos, definido, que desmonte por debajo del 25% de su superficie, está expuesto a problemáticas ambientales de gran envergadura, como las que vemos con grandes inundaciones, aludes de barrancas. Nuestro país no está exento, eso al contrario. Lo hemos visto en Salta, lo vemos en el litoral, Santiago del Estero, lo vemos en San Luis, lo vemos en las distintas provincias. Todas están transitando en mayor o menor medida, nada más que nuestra provincia es una de las que más afectada está por los desmontes. Profesora, le invitamos a hacer una breve pausa y después seguimos dialogando sobre el bosque autóctono de la espinal que tenemos aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto y también sobre la actividad científica y investigación. Compartimos una breve pausa aquí en Nexos y ya volvemos. Retornamos en Nexos con la visita de la profesora Antonia Ollero. Profesora, para continuar en diálogo sobre esta temática, coméntenos acerca de las características, particularidades y trabajo que realizan en la reserva autóctona que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, es una reserva urbana, natural. El bosque autóctono de espinal hace justamente este año, se van a cumplir 30 años que fue instituido por una resolución del Consejo Superior como área intangible en donde nosotros quisimos protegerlo justamente porque es representativo de lo que ha sido el paisaje original de nuestra provincia en esta zona sur de la provincia. O sea, es representativo de lo que serían bosques de llanura pertenecientes a una ecoregión, digamos, conocida como el Espinal. Claro. Un distrito biogeográfico, el Espinal. ¿Y qué características tiene ese bosque de llanuras? Ese bosque se caracteriza justamente por la presencia de los algarrobos blancos y negros en la zona central y más al norte del arco que forma en la provincia y hacia el sur de la provincia la especie dominante es el caldén. Después está acompañado por otra serie de árboles como chañares, talas, moradillos, espinillos y una abundante vegetación herbácea y arbustiva. Acá en nuestra reserva tiene todos los elementos en mayor o menor medida de cobertura pero están todos representados. Hasta ostentamos un caldén que supera los 500 años de edad. ¿Qué superficie tiene la reserva aproximadamente? La reserva propiamente dicha, o sea, lo que es el área intangible, es de 7 hectáreas. ¿A qué se refiere con intangible? ¿Qué significa? Que no se puede hacer construcciones ni intervenciones porque está implantado sobre lo que es una antigua barranca del río donde la fragilidad del suelo y las condiciones no permiten la construcción edilicia como venimos viendo que se ha dado en el campus. Bien. Bien. Profesora, ¿qué actividades realizan? ¿Con qué instituciones articulan para llevar a cabo esas actividades? Bueno, nosotros tenemos básicamente un programa de educación ambiental muy fuerte, digamos, muy grande que hace años que lo venimos desarrollando, donde participan todas las instituciones educativas de la ciudad, de Río Cuarto y toda la zona de influencia, zonas rurales. En ese programa también participamos con ONG, por ejemplo, la Fundación CONIDES, Conservación y Desarrollo, que con quienes tenemos actividades no solamente educativas, sino de todo tipo en la reserva. También trabajamos con vecinales, trabajamos con el CEPROCOR en Córdoba, trabajamos con la vecinal de Alpa Corral, la Universidad de Alpa Corral, el vivero de Nativas. O sea, nosotros normalmente trabajamos con distintas instituciones y más estrechamente con estas, como por ejemplo también con el CADA, el Centro de Atención para el Discapacitado Auditivo en la ciudad, otras instituciones educativas donde el trabajo es más intenso como algunos de los colegios. Y bueno, permanentemente estamos llevando adelante ese programa de educación ambiental, además de actividades de extensión y transferencia y actividades de investigación. ¿Dentro de esas actividades de extensión y transferencia, cuáles son las más relevantes o qué tipo de actividades? Son los servicios que prestamos hacia afuera, como son prácticas sociocomunitarias, articuladas dentro de asignaturas de la carrera de la licenciatura en ciencias biológicas, talleres que damos a las distintas instituciones y vecinales en las localidades cercanas, talleres de regeneración de especies nativas, de restauración, talleres de actualización de contenidos. Profesora, antes de continuar le proponemos compartir un testimonio de Jorge Buehler, quien es el coordinador de Espacios Verdes, quien también se refiere en el marco de este Día del Árbol a un trabajo que realizan desde otra área, hablamos desde el vivero de la universidad. Lo compartimos. El trabajo que se hace es un trabajo de inclusión con los jóvenes especiales y de capacitación a la vez, alumnos que por ahí no tienen ninguna relación con lo que es la producción de especies vegetales. La finalidad en sí es justamente incluir a los chicos especiales y aunarnos los esfuerzos entre todos para un bien común, que es la producción de especies, la inclusión de los jóvenes al ámbito universitario, el trabajo conjunto además y cooperativo, eso es fundamental para nosotros, porque si no, no se hubiera logrado haberle cambiado el aspecto a esta universidad que se lo hemos venido cambiando durante muchos años. Nosotros producimos ahora casi todas las especies que se plantan en nuestra casa de estudio y muchas, donamos muchas plantas, ¿no es cierto?, para uso de la comunidad. El árbol es vida, es básicamente, y uno de los fundamentos que nosotros hemos aplicado con Marcela de Maestre aquí es justamente producir gran cantidad de especies nativas. Se producen de todo tipo de especies, de espinillos, prosopis de varios tipos, caballos, caldenes, algarrobos, ¿no es cierto?, mencionaba los prosopis, y se han hecho muchas especies también introducidas, donde se trabaja con Ingenieros Plevich en el sistema silvopastoril. Jorge Buehler, director de Espacios Verdes, coordinador, mejor dicho, precisamente de Espacios Verdes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, refiriéndose al trabajo que hacen desde el vivero. Lo que veo en común es que es imposible dejar de lado la dimensión social, no se puede aislar el árbol, no se puede aislar el monte, sino que siempre hay una dimensión social en esta cuestión. Sí, por supuesto. De hecho, que nosotros en la reserva, nuestro elemento fuerte del proyecto de educación es las visitas guiadas a los distintos grupos de estudiantes o de visitantes común. Para ello, participan alumnos de la carrera de biología, que ofician de intérpretes ambientales y que hemos formado nosotros dentro de aquí de la universidad. En estas visitas, los chicos tienen la posibilidad de venir, vivenciar lo que es el árbol, los árboles, las distintas especies, lo que es nativo de lo que no, de lo que ellos conocen dentro de la ciudad, y poder justamente vivenciarlo de forma personal a cada una de las actividades y las situaciones que nosotros le mostramos o compartimos con ellos. De hecho, que tenemos alrededor de mil visitas por año. Por año. Sí. ¿Esta idea de intérpretes ambientales qué significa? Y formarlos justamente en esa estrategia de que ellos puedan ayudar a todos los visitantes a interpretar la naturaleza, desde todo punto de vista, desde el utilitario, desde la contemplación, desde lo que significa el bosque nativo para la sociedad y para todos, ¿no? Claro. Profesora, le invitamos a compartir la última pausa y ya seguimos con más diálogo. Hacemos la última tanda aquí en Nexos y ya volvemos más en la pantalla de Unirío TV. Abrimos el tercer y último bloque de Nexos en diálogo con la profesora Antonia Ollero, doctora en Ciencias Biológicas y además directora del Bosque Autóctono de la Espinal. Profesora, en cuanto a su trabajo de investigación como académica, como científica, ¿tiene relación, como nos decía, con este estudio sobre la pérdida de masa boscosa y qué otras aristas toca? Bueno, nosotros estamos trabajando específicamente en este momento sobre las cuencas de agua del sur de la provincia de Córdoba, específicamente hemos estado trabajando en el río Cuarto y ahora lo hacemos en el tercero, tratando de relevar todos los parches asociados a la cuenca o dentro de la cuenca y poder determinar su estado de conservación, un poco como para dar algún tipo de sugerencia o de relevancia acerca de su conservación y de tratar de justamente, no solamente de revalidar, sino ver qué medidas se pueden tomar como para revertir un poco esa situación. Justamente esta fecha, la fecha del Día del Árbol, es una fecha que es importante y que debería trascender un poquito más allá de decir, bueno, planta un arbolito. Uno debería tomarse el tiempo a nivel institucional o a nivel de grupos de reflexionar acerca de la importancia de lo que son los árboles, los servicios que nos prestan y qué estamos haciendo, qué queremos tener y qué estamos haciendo con lo poco que tenemos. O sea, reflexionar y todos aportar, porque cada uno desde su lugar de trabajo y desde su función aquí en esta sociedad y en esta estructura, podemos aportar y podemos hacer algo. Entonces, qué es lo que pretendemos con lo poco que nos queda y hacia dónde queremos llegar. Un poco, no solamente yo siempre digo, no se trata de plantar arbolitos por aquí, por allá, sino de ver qué es lo que realmente nos está pasando como sociedad y cómo podemos. Entonces, nosotros tenemos una ciudad que su río pasa casi por el centro y asociado a ese río hay mucha vegetación, hay toda una serie de ambientes naturales que también somos responsables de su conservación y su situación. Entonces, uno puede afirmar que pasa por lo educativo también. Sí, sí pasa por lo educativo, seguramente. Y también por lo político, en cierta manera. Y por aquellos que tienen los poderes de decisión, cómo contribuir con ellos para que las medidas justamente sean efectivas. En torno a lo legal de la protección de los bosques nativos, ¿cuál es la situación general? ¿Qué norma? ¿Hay normativa vigente a nivel provincial, a nivel nacional? Sí, la provincia de Córdoba es una de las provincias que más disposiciones, resoluciones y reglamentaciones tiene y es una de las que menos se cumple. Porque lo que no hay es una adecuada policía ambiental que ejecute, haga ejecutar esas leyes. En este momento tenemos más específicamente la ley que protege a los bosques, la ley de bosque 98-14, que es una ley que justamente este año ya se vence y que estamos trabajando a nivel de la Secretaría de Ambiente. En mi caso soy representante junto con Marcela de Maestri por la Universidad Nacional de Río Cuarto, en donde en la Secretaría de Ambiente hay distintos actores involucrados en lo que son los pocos que nos quedan de los bosques nativos de la provincia. Y bueno, hay que reformular nuevamente el mapa para detectar las zonas de alta prioridad de conservación, las que no tienen tanta conservación y las de baja prioridad, las zonas rojas, verdes y amarillas. Como está definido, hay que nuevamente plantear un nuevo mapa y ver qué es lo que se está tratando, de que hay algunos artículos de esa ley que realmente no protegen al bosque, sino al contrario, están de alguna manera legalizando o llevando adelante acciones que no contribuyen para nada con la conservación de los pocos remanentes que nos quedan. Y en torno a, volviendo a su trabajo científico en este relevamiento sobre el Río Cuarto y el Río Tercero, ¿cuál es la situación general? ¿Dónde se manifiesta mayor cantidad de conservación o de deterioro de los parches? Bueno, hay distintas situaciones. Recién se está empezando a trabajar en el Río Tercero, no puedo dar datos, pero en el Río Cuarto vemos que nosotros la cuenca la hemos dividido en alta, media y baja. Y bueno, hay distintas situaciones y distintas problemáticas. Hay problemáticas que se dan en la cuenca alta que repercuten o impactan notablemente en lo que es la cuenca baja. Lo tenemos a la vista con los problemas que hay en los bañeros de Saladillo y en la zona de la parte baja. Y también otras acciones que se dan a nivel de la cuenca media que también son importantes de detectar. Y pasan por procesos de fragmentación del bosque, lo cual lleva a una invasión de especies que no son nativas. Problemas de los asentamientos urbanos. Hay distintas problemáticas, extracción de áridos, basura, distintas problemáticas que al final de todo el informe va a quedar plasmado eso, que ya va a hacerse público. Claro. ¿Cuántos docentes y estudiantes componen el equipo de investigación? En el caso particular somos cinco docentes y hay, dependiendo, becarios, pasantes, ayudantes de trabajos finales del momento de la carrera. En total son alrededor de diez alumnos estudiantes que están colaborando y contribuyendo en el desarrollo de todas estas actividades. ¿Y hace cuánto que vienen con este trabajo? Y bueno, ya hace varios años, alrededor de entre siete y nueve años. Profesora, le agradecemos mucho la visita aquí a los estudios de UNIRRIO TV. Le agradecí eso yo. Muchas gracias por la oportunidad. La profesora Antonia Ollero nos visitó aquí en una nueva edición de Nexos. Los esperamos mañana a las 16 horas y la repetición a las 20 y 30, como siempre en la pantalla de UNIRRIO TV. Muchas gracias. 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 Gracias.